Leyenda, Pallé y Carnaval es el tema de Araberá 2016. Estas son las imágenes del show, una apretada síntesis para disfrutar. La comparsa de Araberá en su edición 2016 evoca a las leyendas correntinas, que a puro carnaval despliegan su magia en la plenitud de una calurosa siesta correntina en la que la curiosidad de unos niños puede más que la recomendación de dormir la siesta. Es así que en el preludio del show danzan el mítico Cabureí junto a los colibríes y dioses de la naturaleza a puro Pallé en una magia y misterio que antecede los tiempos del hombre. Es necesario cuidar a los niños y los amuletos serán necesarios de la mano de una anciana que los acompañará en cada una de las ya conocidas historias guaraníes. Araberá, Leyenda, Pacha y Carnaval Nos internamos en el corazón mismo de la leyenda del Lucero del Alba, en la que la tranquilidad del Edén guaraní se interrumpe con la aparición de siete monstruos mitológicos que hacen que reine el miedo y el mal se propague en la tribu. Es una hermosa doncella la que se ofrece a llevar a cabo un plan para derrotar a los malos y enamora a uno de ellos poniendo como condición que estén todos los hermanos para casarse con la intención de prenderles fuego. Pero la trampa es advertida y la bella ofrece su vida para salvar a su tribu elevando su alma y convirtiéndose en el lucero del alba. ¿Qué van a naciendo ustedes en medio de la fiesta? No saben todo lo que les puede pasar si andan por ahí. No saben todo lo que les puede pasar si andan por ahí. No saben todo lo que les puede pasar si andan por ahí. Los Kunumí aparecen en medio de una fiesta en la selva guaraní. Entre flores, duendes y pájaros revolotean siete mariposas embelezando a todos con su belleza sin advertir la presencia de una espina entre las flores que atrapa mortalmente a una de ellas. Las seis restantes piden al dios Tupá por ella ofreciéndose en sacrificio para salvar a su amiga herida de muerte. En ese momento se desata una tormenta y un rayo libera a la mariposa atrapada elevándola al cielo, dando origen a la leyenda del arco iris y sus siete colores. ¡Suscríbete! El bloque número 3 del show de Araverano se introduce en la leyenda del Irupé, con las alternativas de la historia de amor de Morotí y Pitá, en medio de camalotes y danzas de la fauna autóctona. Es una hechicera la que se enamora de nuestro protagonista y envía a su corte de dichas a capturarlo. Es un amor que tiene pruebas de valentía y también de penas. El mal es vencido por las pócimas mágicas, pero los amantes surgen del agua como las especies de flor del Irupé. ¡Lijera de la laguna quiere atraparte, Pitá! ¡Defiende a Morotí! ¡Abrázate para siempre a tu amor! ¡Abrázate para siempre! La leyenda de la Calandria surge de Quereninka, una hermosa joven que enamora a cuantos la miran. Todos querían bailar con ella, llegando a batirse en duelo. Es así que su maga se enamora perdidamente de ella, que lo desprecia, y producto de su resentimiento por su amor frustrado la mata. Despreciado por el pueblo, dándose cuenta del error, pide al cielo por clemencia y le responde el canto de un ave quien lo aturde con su canto. Es la joven que regresa transformada en una cantora tan bella como había sido ella. La última leyenda que ocupa estas imágenes es la del dorado y el sol, en la que nuestros kunumí se hallan refrescándose a orillas del Paraná en un día soleado, convirtiéndose en testigos de una matanza indiscriminada de peces en un intento del guerrero Araabá de dominar la naturaleza. Imploran la ayuda de Tupac que los escucha, haciendo descender a Cuarajú, para que con sus rayos enseguezcan a los pescadores y los ahuyenten. Cuando las aguas vuelven a abrirse, el sol regresa transformado en el gran dorado, considerado por su fortaleza y espíritu batallador, el rey pez. Esto es Araberá 2016, una invocación a los mitos con su toque, tambores que alimentan la tierra y hacen vibrar a los cielos. Son leyenda que perdura en la memoria colectiva del correntino y son Pallé, magia que cautiva al que encuentra con su brillo y misterio.